Capítulo 9 Llega Periquillo a su casa y tiene una larga conversación con su padre sobre materias curiosas e interesantes. Llegamos a mi casa donde fui muy bien recibido de mis padres, especialmente de mi madre, que no se hartaba de abrazarme, como si acabara de llegar de luenguas, tierras y de alguna expedición muy arriesgada. El señor Don Martín estuvo en casa dos o tres días mientras concluyó su negocio, al cabo de los cuales se retiró a su hacienda, dejándome muy contento porque se había quedado en silencio mi desorden. El señor mi padre un día me llamó a solas y me dijo Pedro, ya has entrado en la juventud sin saber en dónde dejaste la niñez, y mañana te hallarás en la virilidad o en la edad consistente sin saber cómo se te acabó la juventud. Esto quiere decir que hoy eres muchacho y mañana serás un hombre. Tienes en tu padre quien te dirija, quien te aconseje y cuide de tu subsistencia, pero mañana, muerto yo, tú habrás de dirigirte y mantenerte a costa de tu sudor o tus arbitrios. So pena de perecer, si no lo haces así, porque ya ves que yo soy un pobre y no tengo más herencia que dejarte que la buena educación que te he dado, aunque tú no la has aprovechado como yo quisiera. En virtud de esto, pensemos hoy lo que ha de ser mañana. Ya has estudiado gramática y filosofía. Estás sin disposición de continuar la carrera de las letras, ya sea estudiando teología o cánones, ya leyes o medicina. Las dos primeras facultades dan honor y aseguran la subsistencia a los que se dedican a ellas con talento y aplicación. Más, es como preciso que sean eclesiásticos para que logren el fruto de su trabajo y sean útiles en su carrera. Pues, un secular, por buen teólogo o canonista que sea, no podrá orar en un púlpito, ni resolver un caso de conciencia en un confesionario. Y así es que estas facultades son estériles para los seculares, y solo se pueden estudiar por ilustrarse, en caso de no necesitar los libros para comer. La medicina y la abogacía son facultades útiles para los seculares. Todas son buenas en sí y provechosas, como el que las profese sea bueno en ellas. Esto es, como salga aprovechado en su estudio. Y así sería una necedad muy torpe que el teólogo adocenado, el médico ignorante, el leguleyo o rabula acusaran a estas ciencias del poco crédito que ellos tienen, o les echaran la culpa de que nadie los ocupe, porque nadie los juzga útiles, ni quieren fiar su alma, su salud, ni sus saberes en unas manos trémulas o insuficientes. Esto es decirte, hijo mío, que tienes cuatro caminos que te ofrecen la entrada a las ciencias más oportunas para subsistir en nuestra patria. Pues, aunque hay otras, no te las aconsejo, porque son estériles en este reino, y cuando te sirvan de ilustración, quizá no te aprovecharán como arbitrio. Tales son la física, la astronomía, la química, la botánica, etc., que son parte de la primera ciencia que te dije. Tampoco te persuado que te dediques a otros estudios que se llaman bellas letras, porque son más deleitables al entendimiento que útiles a la bolsa. Supongamos que eres un gran retórico y más elocuente que de mostenes. ¿De qué te servirá si no puedes lucir tu oratoria en una cátedra o en unos estrados? Que es como decirte, si no eres sacerdote o abogado, supón también que te dedicas al estudio de las lenguas, ya vivas, ya muertas, y que sabes con el primor del idioma griego, el hebreo, el francés, el inglés, el italiano y otros, esto solo no te proporcionará subsistir. Pero, con más eficacia te apartará yo de la poesía, si la quisieras emprender como arbitrio, porque el trato con las musas es tan encantador como infructuoso. Comúnmente, cuando alguno está muy pobre, dice que está haciendo versos. Parece que estas voces poeta y pobre son sinónimas, o que el tener la habilidad de poetizar es un anatema para perecer. Algunos familiares del pindo han logrado labrar su fortuna por su numen, pero han sido pocos en realidad. Virgilio fue uno de ellos, que fue protegido por Augusto, pero no se hallan fácilmente Augustos ni mecenas que patrocinen Virgilius. Antes, muchos otros que han tenido las dos circunstancias que Horacio requiere para la poesía, que son numen y arte, han pedido limosna cuando se han atenido a esta habilidad. Y otros más prudentes se han apartado de ella, mirándola como un comercio pernicioso a su mejor colocación. Tal fue don Esteban Manuel Villegas, cuyas eróticas tenemos. Por esto te aconsejo en esta parte con las mismas palabras de Bocángel. Si hicieres versos, haz pocos, por más que te asista el genio, que aunque te lo aplauda el gusto, ha de reñirlo el talento. Que es como decirte. Aunque tengas gusto de hacer versos, aunque estos sean buenos y te lo celebren, haz pocos. No te embeleces ni te distraigas en este ejercicio. Te suerte que no hagas otra cosa. El padre del gran Ovidio le decía que no se dedicara a las musas, poniéndole por causal la pobreza que podía esperar de ellas. No es esto decirte que son inútiles la poesía y las demás ciencias que te he dicho. Antes, muchas de ellas no son solo útiles, sino necesarias a ciertos profesores. Por ejemplo, la dialéctica, la retórica y la historia eclesiástica son necesarísimas al teólogo. La química, la química, la química y toda la física es también precisa para el médico. La lógica, la oratoria y la erudición en la historia profana son también no solo adornos, sino báculos forzosos para el que quiera ser un buen abogado. Últimamente, el estudio de las lenguas ministra a los literatos una exquisita y copiosa erudición en sus respectivas facultades, que no se logra sino bebiéndose en las fuentes originales, y la dulce poesía les sirve como desainete o refrigerio que les endulza y alegra el espíritu fatigado con la prolija atención con que se dedican a los asuntos serios y fastidiosos. Pero estos estudios considerados con separación de las principales facultades, si se deben separar, solo serán un mero adorno. Podrán dar de comer alguna vez, pero no siempre. A la menos en América, donde falta proporción, estímulos y premios para dedicarse a las ciencias. Con que de todo esto sacamos en conclusión que un pobre como tú que sigue la carrera de las letras para tener con qué subsistir, se ve en necesidad de ser o sacerdote, teólogo o canonista, o siendo secular, médico o abogado, y así ya puedes elegir el género de estudio que te agrade, advirtiendo antes que en el acierto de la elección consistirá la buena fortuna, que te hará feliz en el discurso de tu vida. Yo no exijo de ti una resolución violenta ni despremeditada. No, hijo mío, esta no es una puñalada de cobarde. Ocho días te doy de plazo para que lo pienses bien. Si tienes algunos amigos sabios y virtuosos, comunícales las dudas que te ocurran. Aconsejate con ellos. Aprovechate de sus lecciones. Y sobre todo, consúltate a ti mismo. Examina tu talento e inclinación. Y después que hagas estas diligencias, resolverás con prudencia la carrera literaria que pienses abrazar. En inteligencia, que si de tus consultas y examen deduces que no serás buen letrado, ni sacerdote, ni secular, no te apures ni te avergüences de decírmelo. Que por la gracia de Dios, yo no soy un padre ridículo que he de incomodarme porque me participes el desengaño que saques por fruto de tus reflexiones. No, Pedro, dime, dime con toda franqueza tu nuevo modo de pensar. Yo te puse el arte de nebrija en la mano por contemporizar con tu madre. Mas ahora que ya eres grande, quiero contemporizar contigo porque tú eres el héroe de esta escena. Tú eres el más interesado en tu logro. Y así, tu inclinación y tu aptitud para esto o para aquello se debe consultar, y no la de tu madre ni la mía. No soy yo de los padres que quieren que los hijos sean créligos, frailes, doctores o licenciados, aun cuando son ineptos para ello o les repugna tal profesión. No, yo bien sé que es lo que importa es que los hijos no se queden flojos y araganes, que se dediquen a ser útiles, así y al Estado, sin sobrecargar la sociedad contándose entre los vagos, y que esto no solamente las ciencias lo facilitan. También hay artes liberales y ejercicios mecánicos con que adquirir el pan honradamente. Y así, hijo mío, si no te agradan las letras, si te parece muy escabroso el camino para llegar a ellas, o si penetras que por más que te apliques, has de avanzar muy poco, viniendo a hacerte infructuoso el trabajo que impendas en instruirte, no te aflijas. Te repito, en ese caso tiende la vista por la pintura o por la música, o bien por el oficio que te acomode. Sobran en el mundo sastres, plateros, tejedores, herreros, carpinteros, batehojas, carroceros, canteros, y aún surradores y zapateros que se mantienen con el trabajo de sus manos. Dime, pues, ¿qué cosa quieres ser? ¿A qué oficio tienes inclinación? ¿Y en qué giro te parece que lograrás una honrada subsistencia? Y créeme, que con mucho gusto haré por lo que lo aprendas, y te fomentaré mientras Dios me diere vida. He entendido que no hay oficio vil en las manos de un hombre de bien, ni arte más ruin, oficio u ejercicio más abominable que no tener arte, oficio ni ejercicio alguno en el mundo. Sí, Pedro, el ser ocioso e inútil es el peor destino que puede tener un hombre, porque la necesidad de subsistir y el no saber cómo ni de qué, lo ponen como con la mano en la puerta de los vicios más vergonzosos. Y por eso vemos tantos drogueros, tantos rufianes de sus mismas hijas y mujeres, y tantos ladrones. Y por esta causa también se han visto y se ven tan pobladas las cárceles, los presidios, las galeras y las orcas. Así pues, hijo mío, consulta tu genio e inclinación con espacio para abrazar este o el otro modo con que juzgues prudentemente que subsistirás los días que el Ciedo te conceda, sin hacerte odioso ni gravoso a los demás hombres tus hermanos, a quienes debes ser benéfico en cuanto puedas, que esto exige la legítima sociedad en que vivimos. Pero también debes advertir que aunque tú has de ser el juez que te examine, por la misma razón has de ser muy recto sin dejarte gobernar por la lisonja, pues entonces perderás el tiempo. Tus especulaciones serán vanas y te engañarás a ti mismo. ¿Cómo? Si no pruebas tu capacidad y analizas tu genio como si fuera el de un extraño, y sin hacerte el más mínimo favor. El gran Horacio aconseja en su arte poética a los escritores que para escribir elijan aquella materia que sea más conforme a sus fuerzas, y vean el peso que pueden tolerar sus hombros, y el que resistan. Pues es cierto que si las fuerzas exceden a la carga, esto se sobrellevará más, si la carga es mayor que las fuerzas, rendirá al hombre, quien vergonzosamente caerá bajo su peso. Es una verdad que se introduce sin violencia dentro de nuestros corazones, que no todos lo podemos todo. Pero la lástima es que, aunque conocemos su evidencia, la conocemos respecto de los demás, más no respecto de nosotros mismos. Cuando alguno emprende hacer esto o aquello y le sale mal, luego decimos, Oh, pues si se mete a lo que no entiende, no es preciso que hierre. Pero cuando nosotros emprendemos, creemos que somos capaces de salirnos con la nuestra, y si erramos, Oh, entonces nos sobran mil disculpas a nuestro favor para cubrirnos de las notas de imperios o atalondrados. Por esto no me cansaré de repetirte, hijo mío, que antes de abrazar esta o la otra facultad literaria, esta o aquella profesión mecánica, etc., lo pienses bien. Vea si eres o no a propósito para ello. Pues, aun cuando te sobre inclinación, Si te falta talento, errarás lo que emprendas sin ambas cosas, y te expondrás a ser objeto de la más severa crítica. Cicerón fue el depósito de la elocuencia romana. Tenía inclinación a la poesía, pero no aquel talento propio para ella que llaman estro, lo que fue causa de que cometiese una ridícula cacofonía o mal sonido de palabras en aquel verso que censuró con otros quintiliano. Oh, fortunatum, natum, me consule román. Y Juvenal dijo que si las filipicas con que irritó el anónimo de Antonio las hubiera dicho con tan mala poesía, nunca hubiera muerto degollado. El célebre Cervantes fue un grande ingenio, pero desgraciado poeta. Sus escritos en prosa le granjearon una fama inmortal. Aunque en esto de pesetas murió pidiendo limosna. Al fin fue de nuestros escritores. Pero de sus versos, especialmente de sus comedias, no hay quien se acuerde. Su grande obra de El Quijote no le sirvió de parco para que no lo acribillaran por mal poeta. A lo menos Villegas, en su séptima elegía, dice hablando con su amigo, irá de Helicón a la conquista. Mejor que el mal poeta de Cervantes, donde no le valdrá ser quijotista. Este par de ejemplitos te asegura de las verdades que te he dicho, con que, anda hijo, piénsalo bien, y resuelve qué es lo que has de ser en el mundo, porque el fin es que no te quedes bargo y sin arbitrio. Fuese mi padre y yo me quedé como tonto en vísperas, porque no percibía entonces toda la solidez de su doctrina. Sin embargo, conocí bien que su merced quería que yo eligiera un oficio o profesión que me diera de comer toda la vida. Mas no me aproveché de este conocimiento. En los siete de los ocho días concedidos de plazo para que resolviera, no me acordé sino de visitar a los amigos y pasear como lo tenía de costumbre, apadrinado del consentimiento de mi cándida madre. Pero en el octavo día, mi padre me dio un recordoncito, diciéndome, Pedrillo, ya sabrás bien lo que has de decir esta noche acerca de lo que te pregunté hoy hace ocho días. Al momento me acordé de la cita y fui a buscar un amigo con quien consultar mi negocio. En efecto, lo hallé. Pero qué amigo, como todos los que yo tenía y los que regularmente tienen los muchachos desbaratados, como yo era entonces. Llamábase este amigo Martín Pelayo y era un bicho punto menos maleta que Juan Largo. Su edad sería de 19 a 20 años, jugadorcillo, más que virján, enamorado, más que cupido, más bailador que batilo, más tonto que yo y más zángano que el mayor de la mejor colmena. A pesar de estas nulidades, estaba estudiando para padre, según decía, con tanta vocación en aquel tiempo para ser sacerdote como la que yo tenía para verdugo. Sin embargo, ya estaba tonsurado y vestía los hábitos clerigales porque sus padres lo habían encajado al estado eclesiástico a fuerza. Lo mismo que se encaja un clavo en la pared a martillazos y esto lo hicieron por no perder el reito de un par de capellanías gruesas que había heredado. ¡Qué mal estoy! Y estaré toda mi vida con los mayorazgos y las capellanías heredadas. Pero de cualquier modo, este fue el eximio doctor, el hombre proyecto y el sabio virtuoso que yo elegí para consultar mi negocio. Y ya ustedes verán qué bien cumpliría con las buenas intenciones de mi padre. Así salió ello. Luego que yo le informé de mis dudas y dije algo de lo que mi padre me predicó, se echó a reír y me dijo, eso no se pregunta. Estudia para clérigo como yo, que es la mejor carrera, y cierra los ojos. Mira, un clérigo es bien visto en todas partes. Todos lo veneran y respetan, aunque sea un tonto y le disimulan sus defectos. Nadie se atreve a motejarlos ni contradecirlos en nada. Tiene lugar en el mejor baile y en el mejor juego y hasta en los estrados de las señoras no parece despreciable. Y por último, jamás le falta un peso, aunque sea de una misa maldicha en una carrera. Con que así estudia para clérigo y no seas bobo. Mira tú, el otro día en cierta casa de juego se me antojó no perder un albur, a pesar de que vino el as contrario delante de mi carta. y me afiancé con la apuesta, esto es, con el dinero mío y con el ajeno. El dueño reclamaba y porfiaba con razón que era suyo, pero yo grité, me encolericé, juré, me cogí el dinero y me salí a la calle. Sin que hubiera uno que dijera, esta boca es mía, porque el que menos me juzgaba diácono y ya tú ves que si este lance me hubiera sucedido siendo médico o abogado secular, o me salgo sin blanca o se arma una campaña en que tal vez no hubiera sacado las costillas en su lugar. Con que, otra vez te digo que estudies para clérigo y no pienses en otra cosa. Yo le respondí, todo eso me gusta y me convence demasiado, pero mi padre me ha dicho que es preciso que estudie teología, cánones, leyes o medicina y yo la verdad no me juzgo con talentos suficientes para eso. No seas majadero, me respondió Pelayo, no es menacer tanto estudio ni tanto trabajo para ser clérigo. ¿Tienes capellanía? No la tengo, le respondí. Pues no le hace, prosiguió él. Ordénate a título de idioma. Ello es malo porque los pobres vicarios son unos criados de los curas y tales hay que les hacen hasta la cama, pero esto es poco respecto a las ventajas que se logran y por lo que toca a lo que dice tu padre de que es necesario que estudies teología o cánones para ser clérigo, no lo creas. Con que estudies unas cuantas definiciones del ferrer o del áraga te sobra. Y si estudiases algo de cliquet o del curso salmatincense, oh, entonces ya serás un teólogo moralista consumado y serás un céneca para el confesionario y un cicerón para el púlpito, pues podrás resolver los casos de conciencia más arduos que haya ocurrido y pueda ocurrir. Y predicarás con más séquito que los masillones y burdulaos, que fueron unos grandes oradores, según me dice mi catedrático, que yo no los conozco ni por el forro. pero hombre, la verdad, le dije, yo creo que no soy bueno para sacerdote porque me gustan mucho las mujeres y según eso pienso que soy mejor para casado. Perico, qué tonto eres, me contestó Pelayo, ¿no ves que esas son tentaciones del demonio para apartarte de un estado tan santo? ¿Tú crees que solo siendo eclesiástico podrás pecar por este rumbo? No, amigo. También los seculares y aún los casados pecan por el mismo. ¿A más de qué? ¡Qué cosa! Pero no quiero abrirte los ojos en esta materia. Ordenate, hombre, ordénate y quítate de ruidos, que después tú me darás las gracias por el buen consejo. Despedíme de mi amigo y me fui para casa, resuelto a ser clérigo, topara en lo que topara, porque me lleva muy bien con la lisonjera pintura que me había hecho Martín del Estado. Llegó la noche y mi buen padre, que no se descuidaba en mi provecho, me llamó a su gabinete y me dijo, hoy se cumple el plazo, hijo mío, que te di para que consultaras y resolvieras sobre la carrera de las ciencias o de las artes que te acomoden, para dedicarte a ellas desde luego, porque no quiero que estés perdiendo tanto tiempo. Dime, pues, ¿qué has pensado y qué has resuelto? Yo, señor, le respondí, he pensado ser clérigo, muy bien me parece, me dijo mi padre, pero no tienes capellanía y en este caso es menestés que estudies algún idioma de los indios como mexicano, otomí, tarasco, matsagua u otro para que te destines de vicario y administres a aquellos pobres los santos sacramentos en los pueblos. ¿Estás entendido en esto? Sí, señor, le respondí, porque me costaba poco trabajo decir que sí, no porque sabía yo cuáles eran las obligaciones de un vicario, pues ahora es menester que también sepas, añadió mi padre, que debes ir sin réplica a donde te mandare tu prelado, aunque sea el peor pueblo de la tierra caliente, aunque no te guste o sea perjudicial a tu salud, pues, mientras más trabajos pases en la carrera de vicario, tantos mayores méritos contraerás para ser cura algún día. En los pueblos que te digo hay mucho calor y poca o ninguna sociedad, si no es con indios mazorrales, ahí tendrás que sufrir a caballo y a todas horas en las confesiones, soles ardientes, fuertes aguaceros y continuas desveladas o vigilias. Batallarás sin cesar con los alacranes, turicatas, tlalajales, pilolillo, garrapatas, jejenes, zancudos y otros insectos venenosos de esta clase, que te beberán la sangre en poco tiempo. Será un milagro que no pases tu trinqueta de tercianas que llaman fríos, a los que le siguen después ordinariamente una tiricia consumidora. Y en medio de estos trabajos, si encuentras con un cura tétrico, necio y regañón, tendrás un vasto campo donde ejercitar la paciencia. Y si topas con un flojo y regalón, cargará sobre ti todo el trabajo, siendo para él lo pingüe en los emolumentos, con que esto es sacerdote y ordenarse título de idioma o administración. ¿Te gusta? Sí, señor, le respondí de cumplimiento, pues a la verdad no dejó de resfriar mi ánimo el detalle que me había hecho de los trabajos y la mala vida que suelen pasar los vicarios, pues yo decía entre mí que luego ha de dar en un ojo. Luego he de ir a tierra caliente, a un pueblo rín. Luego ha de haber alacranes, moscas, ni esos otros salvajes que me dice mi padre. Luego me han de dar los fríos o los curas a quienes sirva han de ser flojos o regañones. Quizá no será así, sino que hallaré un buen pueblo y cura y entonces pasearé bien, tendré dinero y dentro de un par de años lograré un curato riquillo y descansado yo en mis vicarios, ya me podré tender boca arriba y raparme una videta de ángeles. Estas cuentas estuve yo haciendo yo a solas. mientras mi padre fue a la puerta para enviar una criada a traer tabaco volvió su merced se sentó y continuó su conversación de este modo con que pedrillo supuesta la resolución que tienes de ordenarte que quieres estudiar cánones o teología yo me sorprendí porque me agradaba tener dinero rascándome la barriga hecho un flojo tanto así me repugnaba el estudio y todo género de trabajo quedéme callado un corto rato y mi padre advirtiendo mi turbación me dijo cuando resolviste dedicarte a la iglesia ya preveniste la clase de estudios que harías de abrazar y así no debes de tener la respuesta ¿qué pues estudias cánones o teología? yo muy fruncido le respondí señor la verdad ninguna de estas dos facultades me gusta porque yo creo que no las sé de poder aprender porque son muy difíciles lo que quiero es estudiar moral pues me dicen que para ser vicario o cuando menos un triste cura con eso sobra levantóse mi padre al oír esto algo amoinado y paseándose en la sala decía vea usted estas opiniones erróneas son las que pervierten a los muchachos así pierden el amor a las ciencias así se extravían y se abandonan así se empapan en unas ideas las más mezquinas y abrazan la carrera eclesiástica porque les parece la más fácil de aprender la más ocurrida y la que necesitamos menos ciencia del facto estudian cuatro definiciones y cuatro casos los más comunes del moral se encajan a un sinodo y si en él aciertan por casual se hacen presbíteros en un instante y aumentan el número de los idiotas con descrédito en todo el estado y encajaronse a mí me dijo en efecto hijo yo conozco varios vicarios imbuidos en la detestable máxima que te han inspirado de que no es menester saber mucho para ser sacerdotes y he visto por desgracia que algunos han soltado el acote para tomar el cáliz o se han desnudado la pechera de arrieros para vestirse la casulla se han echado con las petacas y se han ido a los que no eran llamados pero no creas tú Pedro que una mal masaca gramática y un mal digerido moral bastan como piensas para ser buenos sacerdotes y ejercer dignamente el terrible cargo de cura de las almas muy bien sé que hubo tiempos en que como nos refiere el abate Andrés en la historia de la literatura recayeron las ciencias en la Europa en tanto grado que el que sabía leer y escribir tenía cuanto necesitaba para ser sacerdote y si por fortuna sabía algo del canto llano entonces pasaba plaza de doctor pero quien duda que la santa iglesia no se afligiría por esta tan general ignorancia y que condensería con la ineptitud de estos ministros por la oscuridad del siglo por la enopia de sujetos idóneos y porque el pueblo no carecería del espasto espiritual y así a trueque de que sus hijos no perecieran de hambre teniendo por la gracia de Jesucristo el pan tan abundante tenía que fear con dolor su repartimiento a unas manos groseras y que encomendar a más no poder la administración de la viña del señor a unos operarios impéritos pero así como en aquel tiempo hubiera sido un error grosero decir que sobra con saber leer para hacerse digno de los sagrados órdenes por más que así sucediera de la misma manera lo es hoy asegurar que para obtener tan alta dignidad sobra con una poca de gramática y otro poco de moral por más que muchos no tengan más ciencias cuando se ordenan pues tenemos evidentes testimonios de que la iglesia lo tolera más no lo quieren todo lo contrario siempre he deseado que los ministros del altar estén plenamente dotados de ciencia y virtud el sagrado concilio de Trento manda que los ordenados sepan la lengua latina que estén instruidos en las letras desea que crezcan ellos con la edad el mérito y la mayor instrucción manda que sean idóneos para administrar los sacramentos y enseñar al pueblo y por último mando establecer los seminarios donde siempre haya un número de jóvenes que se instruyan en la disciplina eclesiástica los que quieren que aprendan gramática canto cómputo eclesiástico y otras facultades útiles y honestas que tomen en memoria la sagrada escritura los libros eclesiásticos homilias de los santos y las fórmulas de administrar los sacramentos en especial lo que conduce a oír las confesiones y las que de los demás ritos y ceremonias de suerte que estos colegios sean unos perenes planteles de ministros de Dios con que ya ves hijo mío como la santa iglesia quiere y siempre ha querido que sus ministros estén dotados de la mayor sabiduría y justamente porque tú sabes qué cosa es y debe ser un sacerdote seguramente que no pues oye un sacerdote es un sabio de la ley un doctor de la fe la sal de la tierra y la luz del mundo mira ahora si desempeñará estos títulos o los merecerá siquiera el que se contenta con saber gramática y la moral a medias y mira si para obtener dignamente una dignidad que pide tanta ciencia bastará o sobrará con tan poco y esto suponiendo que se sepa bien qué será ordenándose con una gramática mal mascada y una moral mal aprendida por otra parte cuando vemos tantos sacerdotes sabios y virtuosos que ya viejos enfermos y cansados con las cabezas trémulas y blancas en fuerza de la edad y del estudio aún no dejan los libros de las manos aún no comprenden bastante los arcanos de la teología aún se oscurecen en su penetración muchos lugares de la sagrada biblia aún se confiere siempre discípulos de los santos padres y doctores de la iglesia y se conocen indignos del sagrado carácter que los condecora qué juicio haremos de la alta dignidad del sacerdocio y cómo no nos convenceremos del gran fondo de santidad y sabiduría que requiere un estado tan sublime en los que sean sus individuos y si después de estas serias consideraciones tendemos la vista por el oriente opuesto y vemos cuán tranquilos y satisfechos se introducen al santa santorum muchos jovencitos con cuatro manotadas que le han dado a nebrija y a otras tantas al padre larga si vemos que algunos apenas se ordenan de presbíteros cuando se despiden no sólo de estos dos pobres libros sino quizá y sin quizá hasta del previario y por último si damos un paso fuera de la capital y ciudades donde residen los dioses sanos y cabildos y vemos por estos pueblos de Dios lances de ignorancia escandalosos y aún increíbles y si escuchamos en esos púlpitos sandeces y majaderías que no están escritas que juicios nos hemos de formar de estos ministros cuál de su virtud y cuál de lo recto de la administración espiritual de los infelices pueblos encargados a su custodia o que para referir los daños de que son causa sería preciso decir lo que eneas ha dido al contarle las desgracias de troya quién reprimirá las lágrimas al referir tales cosas aquí sacó mi padre su reloj y me dijo ha sido larga la conferencia de esta noche más aún no te he dicho todo cuanto necesitas sobre un asunto tan interesante sin embargo lo dejaremos pendiente para mañana porque ya son las 10 y tu madre nos espera para cenar vámonos no te he no te he no te he no te he no te he